Informarte de fuentes oficiales sobre el riesgo en tu comunidad y cómo tomar precauciones. Utiliza fuentes confiables como el sitio web de la Organización Mundial de la Salud o una agencia de salud pública local o estatal, como el Ministerio de Salud Pública, por ejemplo. No consumas drogas, no uses tabaco, alcohol u otras drogas para lidiar con tus emociones. Construye un plan, tuve un plan a donde ir y buscar ayuda si es necesario para satisfacer su salud física, mental y psicosocial si es necesario. ¿Qué hacer con lo que siente? Aprovecha las habilidades que has utilizado en el pasado durante los momentos difíciles para gestionar tus emociones durante esta situación. Y si no, contáctate, habla con personas de confianza, contacta a tus amigos y familiares. Entonces, esta recomendación...